De todas formas, no seamos sectarios. Mariano Rajoy en su discurso de ayer pronunció una palabra que para muchos del PP es tabú. Sobres. Desconfianza de los inversobres. Los inversobres. Los inversobres. Los inversobres. 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 ¿Ha sido un simple lapsus o hay algo más detrás? Quería decirnos algo, Mariano Rajoy, tal vez un mensaje cifrado secreto. Analicemos a fondo esta palabra. Inversobres. Puede venir de inver y sobres. O sea, inversores que pagan en sobres. Es decir, hablaba de Bárcenas. Otra opción. Inversobres viene de in, o sea, dentro. Ver, no el ministro, sino el verbo ver, y sobres. Es decir, dentro veo sobres. Estaría reconociendo la trama de sobres dentro de su partido. Claro que aún hay otra opción. Que la palabra inversobres se componga de inverso, es decir, al revés. Y obres, del verbo obrar, o sea, actuar al revés. Si fuera así, hablaría de un político que actúa al revés de como debería. Por lo que es lo mismo, corrompiéndose. Pero todavía hay una posibilidad más. Que Inversobres se componga de inverso, B y res. Es decir, un inversor que invierte en dinero B, en res. O sea, en vacas. ¿Y dónde hay muchas vacas? Exacto, en Argentina. ¿Y dónde decía Bárcenas que tenía una fija? Exacto, en Argentina. ¿Y para qué he empleado cinco minutos de vuestra vida en descomponer la palabra inversobres? Exacto, para demostrar que soy muy bueno en la palabra 2.